Con el apio, yo no me acuerdo Ahí está la chingadera, dijera don Yo no me acuerdo Vamos a ver Que es bueno para cortar eso, Paco Que es bien rápido Para cortar ese Mira Ya no queda, ya me quiero el limón Ya cuando vayas ahí, le va a gustar Ya no va a querer venir para acá Y mañana van a trabajar Mañana no Ahí están, mañana vamos a andar ahí piscando Si le caes ahí Ahí vamos a andar Antes de llegar donde está el balcón caño A la izquierda, ahí están los árboles pequeños Ahí hay caja ahí también Ahí andamos No pues a las 8, a las 9 Depende como amanece Si hace frío más tarde Ah, don Chuy está pelando el repollo Ya vamos a empezar a comer Y ya con 4 trailers ¿Cuánto salen? ¿Cuánto ganan cada quien? ¿Dónde está? ¿Con 4 trailers? Ajá Digamos, 200 ¿200? Sí No, pues si sale también Es como el apio este, jale, ¿no? Si le pica más arriba sale rebanado, ¿no? Sí O no Ahí está, ¿eh? Mira, don Chuy está pelando el repollo nomás Aquí viene el otro campeón 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 ¡Suscríbete! 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 Dice que cuando andaba de cajero era bien... ...bien rápido No alcanzaba a dar la estreja ¡Jajaja! 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 ¿Y cuándo repollo lleva una caja? ¿24? ¡Arriba de 20! ¡Orale! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Eh! ¿Qué buscas? ¡Ahí voy!